Y vuelve a sonar la mami Jordan, sigue escandalizando las redes sociales, esta vez con un video que subió en su plataforma digital, donde se le ve conduciendo un vehículo en vía contraria en el malecón de Puerto Plata. La Jordan se ha hecho famosa por sus revuelos y controversias, que mejor ni mencionar. Ante este video que fue colgado en su plataforma digital, la DJ se está detrás de ella para echar un conversado, luego del manejo temerario, poniendo en riesgo la vida, tanto de ella como de los demás conductores. Tienda Noticias en voz de Luidín González. Gracias a LED House. Es tiempo de ahorrar. Más iluminación, más ahorro. LED House.